Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, tengan todas y todos sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de hoy de su programa con el consumidor. Hoy es martes 14 de mayo, ya se fue el mes. Nada, en mi ausencia de dos semanas pasaron muchas cosas y una muy fuerte para mí que fue la muerte de doña Argentina de Álvarez el primero de mayo. Yo estaba en Portugal, estaba en Estoril, en un congreso de la Consumer International. Justamente en el año 2002, doña Argentina y yo estuvimos en Lisboa, en un congreso de Consumer International. Recuerdo muy bien que nos escapamos una tarde, un grupo de latinoamericanos para ir a Fátima y fuimos a Fátima, fuimos donde nacieron los niños a los que se les apareció la Virgen de Fátima, que precisamente ayer era el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, en Cova de Iría, bajo de los cielos la Virgen María. Hay un sitio que se llama Iría y el lugar se llama Cova de Iría, donde se les apareció la Virgen de Fátima. Hay un auditorio grandísimo ahí y nosotros estuvimos en un buen tiempo, porque yo después volví otro año y había mucha lluvia, casi no se podía estar ahí. Pero nada, doña Argentina significó para mí, y bueno, este programa surge por mi relación con ella. Doña Argentina era la directora del DECO, el Departamento de Educación al Consumidor del Ministerio, cuando hizo Secretaría de Industria y Comercio, pero sobre todo de la Dirección de Control de Precios. Hablando con bienvenido Álvarez Vega, él me decía que doña Lucy de Silfa y doña Argentina de Álvarez comenzaron, fueron las pioneras de lo que hoy es pro-consumidor. Y es verdad, en el año 78, 1978, cuando viene el gobierno del PRD, don Antonio nombra a Lucy de Silfa y a doña Argentina para el Departamento de Orientación de Educación al Consumidor. Era cuando eso Morillo López, el general, el director de Control de Precios, y él precisamente buscando información se comunica con la gente del DACO, de Puerto Rico, y entonces formaron aquí el DECO, DACO en Puerto Rico y aquí DECO. Y Lucy de Silfa se fue y se quedó doña Argentina al frente durante muchos años. Doña Argentina duró ahí, en ese puesto, hasta el 2005, cuando aprobaron la ley de 35805 de protección al consumidor. Antes, la ley anterior era la ley 13 del 27 de abril de 1963, esa ley que protegía al consumidor, la ley de, se llamaba de protección a la economía popular, que fue una ley también constitucional. Los derechos del consumidor aquí han sido constitucionales, desde la primera constitución democrática y la conocida como la más progresista, la del 63, estaban garantizados los derechos del consumidor, porque la ley 13 formaba parte del paquete constitucional, como lo forma ahora la 15305, que está garantizada en el artículo 53 de la constitución. De manera que tenemos unos derechos del consumidor constitucionalizados y precisamente doña Argentina es la del DECO, la que viene, yo la conocí siendo reportera, siendo reportera en Teleantillas, cuando había alza de precios, cuando había esto, siempre yo iba a entrevistarla, porque yo hacía el reporte al consumidor en 1 más 1 en doña Argentina, yo iba a su casa y la entrevistaba y siempre ella tenía temas. Para mí doña Argentina fue mi mentora, mi mentora, ella es como fue mi mamá y fue mi mentora, ella fue la que me enseñó a conocer todo el mundo de los derechos del consumidor y a nosotros, a mí se me ocurrió un día decirle, doña Argentina aprobamos un programa y comenzamos en el año 89, o sea, el 1 de octubre del 89 comenzamos el programa en Teleantillas, después nos fuimos para Radio Televisión Dominicana, era una vez a la semana, después nos fuimos para Televida Diario y en 1997 vinimos aquí, desde el 97, o sea, estamos aquí en Telesistema, en este horario de las 9 de la mañana, quizá no es el mejor horario, pero sí el mejor horario para llegar al público que queremos llegar, que son las amas de casa, los consumidores y nada, llevamos toda una vida, una vida junta, aprendí mucho con ella, precisamente a partir de ella me vinculé con la Consumer International, organización de la que ella es casi fundadora, porque me estaba diciendo, el día antes, señores, el 30, doña Argentina murió el día primero, el día 30 en la tarde, estábamos un grupo de latinoamericanos hablando de los gestores del movimiento de consumidores en América Latina y ella fluyó, doña Ana María Loro, una argentina que es más o menos de la misma edad de ella, que está también postrada y estábamos hablando de las dos, de cómo en los congresos siempre nos encontrábamos y entonces eran dos señoras muy mayores y que honraban al movimiento de consumidores, también estaba la Kirpatri, una fundadora en Estados Unidos de la Consumer Union, o sea, estábamos hablando de todas las sectoras y que normalmente fueron mujeres, fueron mujeres. Benny Sander, ese candidato que es muy querido por su discurso, tiene un discurso de joven y la juventud lo quiere en Estados Unidos, Benny Sander fue de los pioneros del movimiento de consumidores en Estados Unidos y precisamente la Kirpatri, una señora que yo también conocí en Lisboa, en Lisboa en el 2002, yo recuerdo que ella le entregó un premio a Beatriz García Buitrago, una muchacha argentina, porque desde jovencita Beatriz participaba en el movimiento de consumidores y le entregaron un premio en una cena lindísima allá en Portugal, allá en Lisboa, y doña Argentina estaba ahí, estaba doña, todos los pioneros así del movimiento de consumidores, que en Estados Unidos fluye desde el año 59, 60, la época de los 60, los Kennedy asumieron dentro del paquete de los derechos civiles, los derechos del consumidor, por eso se le atribuye a Kennedy la enumeración de los derechos del consumidor que son precisamente refrendados por las Naciones Unidas en el 1985, revisado en el 99 y revisado también en el 2015, porque hay que revisarlo porque la vida es cotidiana y cada día se producen cosas nuevas, como por ejemplo la tecnología, el congreso que yo estuve en Portugal, ese fue uno de los temas que se trató, la tecnología, la inteligencia artificial y los consumidores, todo eso se trató. Después vamos a hablar ampliamente sobre esos tópicos, yo tuve la oportunidad de participar, de exponer en una plenaria y recibí con muy agrado una comunicación de la presidenta de la Consumer International, acogiendo más o menos los planteamientos que yo hice, yo planteé que los productores de tecnología debían tener en cuenta la obsolescencia programada, producir piezas de reemplazo, preocuparse por los desechos tecnológicos, a dónde van a parar, todo eso y además se planteó, lo planteamos y la mucha gente, inclusive yo cuando terminé de hablar, mucha gente me pidió la tarjeta, mucha gente me felicito, sobre todo gente de Asia, porque uno de los temas del día 2, del día 1 en la plenaria fue justamente que se, la regulación de la tecnología y de los servicios y entonces una de las preocupaciones es en lo que tú pienses en elaborar una regulación, una ley, hay 800 mil productos en el mercado, entonces nosotros propusimos que Consumer International sea el mecanismo entre los productores de tecnología y los gobiernos para la autorregulación, o sea que sean interlocutores, porque los contratos, otra de las cosas que también nosotros planteamos es que los contratos en la tecnología, los contratos por ejemplo, que tú te adhieres, un estudio de la OCDE dice que dura más de una hora para tú leerlo, entonces el contrato debe ser simple, que en 10 minutos o menos tú lea y sepa a lo que tú te adhieres y no que tú firmes sin saber, sin saber a qué tú te adhieres y entonces después cuando hay una reclamación, no pero estaba en el contrato, entonces así no, hay contratos que son fraudulentos, entonces nada, todo este mundo del consumo, todo este tipo de cosas a nivel internacional, a nivel de lo que es la teoría, a nivel de la doctrina, a nivel de todo, yo lo aprendí con Doña Argentina, ella fue mi mentora, lamento mucho su muerte, todos nos vamos a morir, pero lo que yo más solamente es no haber estado aquí para darle el último adiós, por eso vamos a avisar próximamente un memorial que vamos a hacer en su nombre, Doña Argentina fue maestra de Adriano Miguel Tejada, de Altagracia Guzmán Marcelino, de José Rafael Lantigua y de muchísima gente de Moca, ella fue directora de escuela, fue maestra, o sea que tiene toda una historia que nosotros todos debemos conocer y en un memorial todo el mundo habla y podemos entonces valorar mejor lo que ella sembró en su paso por la vida, así que vamos a avisar próximamente, como también queremos invitar a todas y a que estén atentos en el OMPECO porque el 27 de junio vamos a tener el primer foro nacional de consumo responsable, así que nada, para que se apunten, queremos que vaya mucha gente y nos ayuden al éxito de este evento. Quédese ahí que vamos a hablar de abuso sexual en niños, niñas y niños también, con la doctora Catarina Matos, abogada, consultora, especialista en derechos de familia, así que en breve vamos a hablar de ese tema. Regresamos.